La Asociación Cultural Taurina de COIN ha organizado para la próxima semana un interesante viaje a Extremadura, en concreto hasta la provincia de Cáceres. El motivo de este viaje es el de conocer las fincas de la ganadería de Don Victorino Martín, la finca de Monteviejo y la de las Tiesas de Santa María. Aquellos que quieran acudir a esta excursión podrán vivir una experiencia inigualable conociendo los toros de una de las mejores ganaderías de reses bravas del mundo en su propio hábitat y por supuesto disfrutar también de las preciosas estampas de los paisajes de Extremadura. La idea de alguna forma desde la asociación, el nombre lo lleva consigo, Asociación Cultural Taurina de COIN, queremos acercar el ámbito cultural de lo que es la tauromaquia un poco al sentir de la gente, al llegar, a conocer cómo se selecciona la ganadería, cómo de alguna forma se mantiene un tono en el campo durante cuatro o cinco años manteniéndolo para que salga una corrida, cómo nacen, cómo se selecciona y cómo es su alimentación. En concreto de alguna forma la asociación lo que pretende es, con esta visita a una de las mejores ganaderías a nivel mundial que existen, que es la ganadería de Vitorino Martín, que conozcan de cerca cómo es la vivencia de un día a día del campo. El viaje está previsto para el próximo sábado, día 28 de octubre. La idea de la asociación es partir desde COIN muy temprano hacia Cáceres para poder disfrutar tranquilamente de todas las actividades previstas dentro de las fincas de Don Victorino Martín. La fecha del viaje es el 28 del mes que corre, de octubre. Saldremos muy temprano porque queremos hacer el viaje en el día, sobre cuatro de la mañana, cosas así. Vuelta cuando acabemos por la tarde salimos de allí de Cáceres a las siete de la tarde más o menos y la plaza de inscripción acaba el viernes que viene, el viernes 27. Mientras antes se inscriba la gente mejor porque sabemos calcular las plazas del autobús y demás. Es un precio muy económico para el montón de cosas que vamos a ver en la finca, que nos van a enseñar y en fin, que vamos a disfrutar a los que les gusta este tema. Después el autobús es lo único que es el precio variable, el precio de la finca son 50 euros y el autobús pensamos que va a salir por 25, si completamos los autobuses y no hay ningún problema. La jornada será muy completa en cuanto a actividades previstas, que van desde la visita al campo donde pastan los bellos ejemplares de esta histórica ganadería brava, la visita al museo que la familia Martín tiene en la propia finca y hasta un tentadero o catas de vino con productos típicos extremeños. Sin lugar a dudas, una experiencia inolvidable para los amantes de la cultura de la tauromaquia y también para aquellos que la desconocen, porque podrán vivir en primera persona el mundo del toro desde diferentes perspectivas. Nos hacen un pasaje por la historia de la ganadería dentro de un museo que lo tiene muy completo, muy bonito, de hecho el único toro indultado de Madrid que fue semental en la casa está a tamaño natural disecado. Tienen muchísimas condenaciones, la última la de la ya de cultura del rey, de entrega. A partir de ahí, de alguna forma, esa es la finca de Monte Viejo y de ahí nos pasan a Las Tiesas, que es la ganadería donde pasta ahora mismo. Nos hacen un costel de bienvenida con una cata de vino de un vino que ellos producen con chasina de la tierra y a partir de alguna forma, terminando la cata, nos hacen un tentadero, cuatro o seis becerras, con matadores de toros habituales dentro de la casa, como puede ser Diego Urdiales, como puede ser Jiménez Forte. Pasamos a un almuerzo y después del almuerzo, ya sí efectivamente nos suben en un remolque, acondicionado por parte de él, muy bien acondicionado, y nos llevan a ver las correas de toros de saca. Las correas de toros de saca son las correas que el año que viene se van a lidiar de Vítorino Martín, teniendo en cuenta que Madrid y Sevilla, que son las más cercanas, ya estarán apartados los diez o doce toros que van más definidos para ese tipo de ferias. Esta es la segunda actividad que organiza la Asociación Cultural Taurina de Coen desde su reciente formación. La primera fue una charla taurina que tuvo como invitados a Cayetano, recientemente herido de gravedad en la Plaza de Zaragoza, y a su apoderado, el gran Curro Vázquez.